Hoy hace calor, ¿eh? Hoy hace día de playa, playa, playa. Y bueno, anoche nos quedamos a dormir en casa de mi suegra. No, la verdad es que ya ayer viste el vídeo que estuve con esta gente que me ve en YouTube. Es que mis seguidores tampoco, no sé. Gente que te ve en YouTube. Y nos fuimos a cenar, me fui yo a cenar con los niños, llevé a los niños en McDonald's. Estuvieron jugando que se encontraron acompañados del cole. Y de ahí me fui con mi marido a otro sitio a cenar. Y los niños también. Bueno, llegamos a casa de mi suegra a las once y media de la noche, los dos dormidos. Y ya no grabé más. Dime, cariño. ¿Hay un transporte que te sirve de vídeo? Sí, no lo sé, Mael. No lo sé si voy a poder verla. Es que, Mael, el problema que tiene es que cuando le digo algo le entra tal nivel de ansiedad o de felicidad, no sé, que quiere ya, ya. Y a ella le dije que quizás íbamos a quedar esta tarde con otra chica. Ella también tenía un canal de YouTube y pues también la veía. Tenía un canal muy bonito como de decoración. Y de hecho, creo que participó en algún vídeo para mi canal, creo. No me acuerdo, creo que sí. Y está aquí de vacaciones. Ya, es que me da una pena. Mira, aquí está ahí. No, ese gatito está malo. Está malito. Está muerto. No, está vivo, pero tiene algún problemilla. No está bien. ¡Mamí! 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 Así que bueno, iba a recoger las fotos que ayer las mandé a imprimir. Pero son ahora mismo las 11 y cuarto de la mañana. Y... no, las 11. Y no está todavía la tienda cerrada. Así que ya que sabéis que abren tarde. Y voy a ir a un sitio que hacen fotocopias, que quiero hacer unos diplomas a mis alumnos para regalárselos el día de las notas. O sea, los que vengan el lunes, el lunes. Y los que vengan el martes. Pues otro te queda tu profesor, el diploma. ¿Por qué? Pues porque sí. Tiago, te doy yo uno. Sí. Al hijo más tranquilo del mundo mundial. ¿Qué te parece? No. Madre mía, el sol. El diploma. Sí, diploma. Al niño más calladito del mundo. Sí. Sí. El dinosaurio. Vale. ¿Dinosaurio? Sí. Laida, dinosaurio. 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 Y por aquí nos hemos venido a comer. Mirad qué pintaza la fritura. Súper, súper rica. La verdad que está muy bien. Quizás demasiado. Yo siempre le he dicho que Marruecos son muy, muy generosos con los platos. Mirad, el de Layla es alucinante. Y eso supuestamente es para una sola persona, una ración. Yo la verdad que creo que se pasa muchísimo con la presentación de los platos. ¿Qué bien os lo pasáis, eh? ¿Estás fijada en mi feria? No. No. ¡Venga! 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 Por aquí hemos cogido carretera. Ya lo estáis viendo. Vamos camino a la playa. He quedado con una chica que, bueno, que conocí a través de las redes sociales. Ella también tenía un canal de YouTube, aunque lo cerró y demás. La verdad que tenía un canal muy interesante de decoración y estaba muy bien currado, pero bueno. Y, nada, tengo muchísimas ganas de conocerla, puesto que ella y su familia viven en Estados Unidos. Entonces, bueno, imaginaros. No es fácil coincidir, a pesar de que su esposo es tituaní, pero ya os digo que no viven cerca. Así que, nada, estoy muy contenta de poder conocerla a ella. ¿Estás ahí? ¿Estamos en el cine? ¿Qué? Sí, que todo el cine. Mirad, ¿qué hemos puesto? Hemos puesto la silla así, en plan, si te quieres bañar. Esto está un poquito crazy, ¿no? Porque mira cómo está el tiempo. ¿El agua está al frío? Vamos. Podemos probar. Habría que probarse. Podemos probar. Yo es que he venido con el vestido. Y mi ropa para bañarme está en el bolso, pero no me apetece nada. No me apetece nada cambiarme. Yo quiero comer mi ropa. No... ¿Soy sirenas? ¿Cómo se dice sirena en inglés? I don't know. Sirena en inglés, ¿cómo se dice? Sirena. no lo sé sirena woman suy imael ¿por qué no juegas con el niño? ¿por qué? porque tiene que practicar a volar muy bien mira, ya estuve con otra visita y hoy con otra visita maravillosa a través de Youtube nos conocimos las dos y hemos mantenido en latina con Bersalilán y su marido de Tetuán también pero los dos viven en Estados Unidos y ahora tienen dos niños, en fin, me gusta mucho la historia así de matrimonio en mi y bueno, estábamos hablando y no tenía nada grabando, pero me pareció muy interesante lo que no, lo que me está contando me estaba diciendo desde que ya he trabajado mucho años desde el 20 de octubre entonces es muy difícil compaginar el trabajo de espera el niño, la casa, ser madre ser esposa es muy difícil sobre todo desde que no se tiene. Es que se ve en el medio. Hay un poco de todo hay un día más estrés que me pasa en el medio que no me gusta es muy acelerado Y eso es un poco de... de mis tiempos. Porque hay que tener una cosa que se van a hacer más. Y que se van a hacer más. Una de las que tienen donde... Yo ya sé. Que... Se van a hacer más. Se van a hacer más. Se van a hacer más. Y la familia... Lo que sé. Porque ese viejo a lo mejor lo podíamos dar. Y todo el tiempo. El único día libre que tenía es... Pero yo descansaba viernes y sábado. Yo descansaba sábado y domingo. Si teníamos un día a la semana... Nos estábamos. Fuera de ese día... Era... Era difícil. No sé. Fue difícil. Pero... Lo que decía. Ahora que estoy... En la casa. Lo que estoy disfrutando. Fue difícil. ¿Por qué? Pues eso ahora lo quiero yo. Porque yo ahora recién me incorporado a trabajar fuera de los de mi casa. Y... Y... Para qué? Para pasear. Para tirarlo. Para pasear. Y ahora me va a dar una cosa. Volveremos otra vez a la casa. Y ahora que... Como que me va a vender todo... Otro curso. Puede haber ido. Claro. Y eso que solo han sido 5 meses. Pero han sido 5 meses. Es lo que... Es diferente. Como que no le prestas tanta atención a tu casa. A la casa. Porque también solo se ha comido a pasar. Sí. Y uno piensa que el tiempo sobra. Pero no se puede. No. A que se la lleva. 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 Es que a su esposo le están poniendo piedra en la mochila. Digo... No sé. Yo pensaba que era para... De decoración. Yo sé. Que ese. No. Dice que se la lleva. Y ella feliz. Para que no se vuele. Dice. No, no. Que me la llevan. Yo pensaba que era para que no se vuele la mochila. La pobre pensando que tú la estabas guardando su mochila. Pero... Pero las mochilas no vuelan. Sí se pueden volar con el viento. No vuelan. Es que hoy tenemos muchísimo viento. Sí. Con tanto. Con tanto. Y ha sido valiente en meterte. Está muy bien la primera. ¿Quién? Aquí ahora mismo se está a gusto. Prefiero que se calore. ¿Quién? Que se calore. Estamos otra vez hablando. Digo. Espérate. Que voy a contar esto. Que es muy interesante. Y es que nunca había caído en la cuenta. Sí. Cuando no había caído en la cuenta. Era diferente. Pero nunca lo he comido. Lo he comido. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando llevo mucho tiempo. Viviendo en un sitio. Lo he comido. Exacto. Lo he comido. No lo había pensado. Y digo. Madre mía. Un poquito. Pero sí. Ayer me impactó un poquito. Es que allá llegó a su hija. Porque. Aquí es común. Hacer una fiesta. Que se llama siesta. ¿No? Y tenga a las niñas de Militobia. Y... Sí. Muy bonito. Y suelen que hacer una fiesta en palacio. Y ella dijo. Con la foto y demás. Sí. La foto y el traje era suficiente para. Sí. Sí. Y la foto y el traje. Y la foto y el traje. No se falta tanto. Sí. Que se llegan a gastar. De verdad. Es una fortuna. Sí. Es increíble. Es una fortuna. Es una fortuna. Pues la siesta está igual. Sí. Lo mismo. Mucho, mucho, mucho. Porque invitan a la gente. Lo entro. Es como una boda. Sí. En la comida. En la comida. O en la comida. O en la comida. Suelen entrar payasos. Animadores. Y yo no me pregunto. ¿Quién es la cara que se tiene? Con la tuya. Y la mamá se viste como ella. O con la niña. Ah, sí me pregunto. Sí. Está bien. No, te mirarían raro. Sí. Porque no es la normal. Yo no sé. Nunca lo he pensado. No. Pero está bien. Cada uno. Cuando mi hija ahora tiene... Y eso se hace con los 7 años. Ella tiene 10. Exacto. Pero yo no lo había hecho. Nunca lo había hecho. Pero yo veo 7 años muy chiquito. Claro. Sí. Yo 7 años lo veo excesivo porque... Le ponen cosas que pesan. El maquillaje. Se van a tocar los ojos. No lo aguantan. Y claro, me comentaba... Dice... O Serbata no usaban la misma cosita. En la misma... Se veían sucias. Sí. ¿La bronca también? Sí. Se veían sucias en las... Las cositas que utilizaron para aplicarle la base. Las sombras... Como que es algo que se pregunto constantemente. Y luego que llegas... Y yo no lo he pensado nunca. O sea, yo he ido a maquillar en muchos sitios. Y es verdad que yo nunca he pensado... Oye, están cogiendo una esponja de ahí. Que no es nueva. Y es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Por lo que les decía... En Estados Unidos... Cuando te van a maquillar a un seco... Todo lo usado es sellado. En el fondo de los pintalabios. Son para agua. Que no es desayado. ¿Y en el caso de los pintalabios? En los pintalabios también lo hay. Hay mini pintalabios. También lo hay. Una aplicación oposición. Pintalabios. Donde no pasen el apretador. No. 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 Que no usan el típico de vano. Exacto. Es que es un riesgo. Es que nunca. Es de la piel y de la cara. Están aplicando toda esa contaminación. Qué feo. Es cierto. Y yo miraba y aplicaba a la niña el maquillaje. No podía hacer nada. Porque ya estaba ahí. Ahora que pienso cuando vaya a maquillarme. Me llevaré. Llevarme. Sí. Sí. O el mismo que lo usas. O sea. No puedo usar para limpiarlo. Pero incluso tienes que. Echarlo. Limpiarlo. No lo puedes usar también. No lo puedes usar para todo. Incluso el maquillaje que me da. No es recomendable usarlo. Y se respira también. Me encanta. Porque nunca había cayo en eso. En la cúmula. No hay nada. Todavía no hay preguntas. No hay cosas. Pero eso es que se aprende. Jajaja. Ya. Pero como en todos los sitios. Todas los sitios. Bueno. Lo que no ha pasado. O sea. Hace muchísimo viento. La verdad que no hace días. De estar bañándose en la playa. Y demás. Que mirad. Mirad mi ropa. Se mueve. Un montón. Y... Hasta el pañuelo se me va a caer. Verás. Esto. En fin La sombrilla se ha volado Digo, venga, échale una foto con la sombrilla en la mano Y ha hecho la sombrilla Y la sombrilla se ha ido Bastante lejos Y dos o tres niñas han salido corriendo detrás de ella Y la han atrapado Y mi hijo, yo voy a por ella Digo, no, 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 quédate aquí quieto Que el viento te vaya a batir también Ya la han podido recuperar Pero que pues Y la casi le da la cabeza Menos más que no ha pasado nada grave De hecho no sé ni cómo se va a escuchar esto Pero bueno Es que viene algo así que en cometa Sí, me encanta la cometa Mira a mi niño con la sombrilla Le encanta el ayudar ¡Imael! Pero el viento se lo lleva él también Sí, pero ella también es capaz de... Es que hace muchísimo aire Es que me siento Yo estoy súper aguda la verdad Yo también Yo también Es que eres muy bonita Era muy fuerte Yo también Eres muy tranquila y... Porque desde que viniste No me gusta Sí No, pero es que Ya te lo decía Último de curso Yo súper agudio Y vengo los fines de semana Y me quedo Sí No tengo tiempo de nada De nada ¿De nada? Mañana por la tarde o acá ¿De nada? ¿De nada? En el tren Llego a las 10 O sea Y ahora sí Levantarte Déjala Déjala ¿Se la dejamos en el sur? ¿Cómo es así? Sí, así Madre mía Sé que hace muchísimo aire Lo vamos a animar Porque dice Ya que estamos Ya en la playa No vamos a tocar Ni... ¡Ay, Imael! ¡Imael! ¡Imael! ¡No, no, no, cariño! ¡Imael! Me da mucho miedo ¡Imael, querido! No, pero me da miedo Porque él no sabe Él no sabe Él no sabe nada ¡Uy! Me da mucho miedo ¡Uy! Me mozé el vestido ¡No, no, no, no! ¡Ya tú eres el vestido! ¡He mojado! ¡He mojado el vestido! Me he mojado Está mojado el vestido, mami No, no está tan fría Pero muy peligroso el mar, ¿eh? Tiene... Tiene forma Y es que no hay nadie Ya estáis viendo No hay nadie Y está la playa vacía ¡Leila! ¡Hola! ¡Te cuida, cariño! Es que hace un día muy extraño Hoy en la playa Ven, cariño Mira que te ha traído la ilusión que hace ¡Qué guau! ¡Unos collares! ¡Está muy chulo, eh! Es que a Leila Es que a Leila Es que a Leila Toda esa cosa Bueno Le encanta Muchas gracias De verdad Eso Dice ya no es nada Pero qué verdad El acordarse de uno Es muy bonito No, pero es elegante Ay, qué chulo Me lo voy a poner yo Para ir a trabajar No, 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 no Pero te quiero ir elegante No, es maravilla No, pero una pulsera Vale Una para ti Y una para mí Sí Y más con gafas de sol Qué chulo Y un caramelo de Estados Unidos A ver, ponte la que te la vea Como te quiera ¡Guau! A ver, Mírame ¡Guau! Estás divino Te falta la moto Te falta la moto Qué guay Con funda y todo Mira, con su funda de gafas Como un mayor Qué bien Tienes que cuidar las cosas ¿Vale? Y el caramelo de Estados Unidos Qué chulo Y pone una letra A No me parece que es una letra Vamos, Leila Es que digo ¿Por dónde vamos a subir? Porque mi marido Se ha puesto a saltar El muro este No es muy grande Pero No sé Es que yo sí Tengo la sensación De que en cero coma el vestido Se me va a levantar Y que me voy a quedar En paños menores La verdad Tengo esa sensación Y yo a veces me pongo En plan monjita No, hombre Como un pantalón corto Debajo de De los vestidos Porque en el caso De que haya aire Pues Pues eso No me quedo en paños menores Para muchos Será un poco extraño Pero Pues no sé Yo ya me he acostumbrado Y tampoco Algo que me aporte calor O que me Incomode ¿No? Es como que ya es costumbre Y al revés Voy más cómoda Porque no se me quedan Las piernas pegadas Con la calor Y demás Cuando te acostumbras A algo Es graciosa Pero está un poquito Raro Eso de que está Aplayada Está muy bien Has tenido buena idea Laila También Mira Mira Me la he comprado hoy Pero Si me la lleves Una ruta Y yo creo que Y ahí va a ir por aquí Sí Pero tenés que tener cuidado Por donde está Venga Corre Allí Es que yo he subido por allí Pero nosotros no Y mira Papá Han cruzado la carretera Despedida Las despedidas no me gustan Quizás nos encontramos nuevamente ¿Me visitas? O cuando yo vuelvo a venir Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Papi ¿Dónde hemos pensado? Son los tres de la mañana Dile adiós Dile adiós Y bueno Ya por aquí Estamos como siempre Ya sabéis Visita obligatoria Todos los fines de semana Con los pequeños En el parque de aquí De Asla Y bueno Es que hace un vientazo Y aquí también Y mi marido Ha ido a llevar Los pequeños allí Y yo es que digo Ya salí Y se me va a volar Mira 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 Nada más que Que hace vientazo Hace vientazo Incluso sensación De frío El coche El coche El coche me marca 24 grados Frío no hace Pero al hacer viento La sensación térmica Es que hace frío Así que bueno Yo tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Creo que voy a hacer Merienda Cien A mí me voy a pedir Como un sanguich O algo así Y ya Y ya cien Esta noche Me toca poner a tu piel Rellenando boletines Para las notas Que me faltan Bastantes Ya unos diplomas Bueno unos diplomas He rellenado todos los diplomas Para entregarlos también el lunes Y me falta eso Rellenar los boletines Para el lunes hacerle fotocopias E irlos metiendo en sobre A veces que se me traba la lengua Y no pronuncio para nada bien Y bueno La verdad que me lo pasa Súper súper bien Con Aisha Se llama Aisha Y ella tenía un canal de Youtube Que era muy bonito Muy diferente Así era Hogar tradicional Se llamaba Y era de decoración De trucos para el hogar Limpieza Decoración Y demás Y lo Lo tiene ahora privado Hemos estado hablando Largo y tendido Y me comentaba Que eso Que Youtube Es que al fin y al cabo Es que es súper esclavo Y si no tienes cierta continuidad Como que Youtube Te Te manda el olvido Y eso suele pasar Si dejas de subir De verdad lo digo 10 días Dos semanas El día que subes Tu vídeo no te lo posicionas O sea No le manda ni notificación A tus seguidores Los seguidores Se terminan cansando Porque si no subes contenido Pues como que la gente Se desengancha De tu canal Aunque muchas veces Me digáis No te preocupes Aurora por los vídeos No te preocupes Porque eres contenido Que nosotros te esperamos Vale Me podéis esperar Esperar Pero no todo el mundo No todo el mundo Me va a esperar Se van a enganchar A otro canal A otro Contenido Entonces Youtube Es como un trabajo Cualquiera Tienes que tener Una continuidad Si dejas de subir Pues Pierdes Pierdes mucho Y esto es lo que le ha pasado A esta chica Dejó de subir O subía con menos frecuencia Entonces llega un punto En que Youtube Realmente No te merece la pena Económicamente Si como un hobby Como un entretenimiento Pero Lo que perciben No te merece la pena Dice Es mucho esfuerzo En el grabar En el editar En todo Y luego tú dices Oye el vídeo Es que no se ha visto Lo han visto muy pocas personas Realmente Merece o no merece la pena Entonces bueno Ahora como que Está haciendo otras cosas Ahora tiene una tienda online Y se dedica a otras cosas Y me parece estupendo La verdad Yo también lo he pensado muchas veces El día en que vea que Youtube Pues me termine Pues no aportando cosas buenas Pues también daré El cierre Por ahora estoy súper contenta Me encanta Porque conozco a gente Y ya ver Últimamente Un montón de personas Y por ahora Me aportan muchísimas cosas buenas Estoy tranquila No me encuentro agobiada Estoy No sé Ahora mismo tengo cosas buenas Pero Como todo en la vida En el momento Que algo te vaya a perjudicar más Que beneficiar Es cuando tienes que decir Oye hasta aquí hemos llegado ¿No? No me enrollo más Que va a decir mi marido ¿Dónde está esta señora? Señorita Voy a ver dónde está Estoy aquí al baño Que llevo ¡Ay! Un montón de horas Se mira el servicio Mira Salía con el móvil Y el cable Pero tengo que cargar continuamente ¿Veis? Madre mía ¡Qué viento! Yo creo que mañana Con este tiempo Mirad que me vuelvo No vamos a poder ir A la playa ni nada Y yo hoy Me pongo este vestido Y no es largo Largo hasta los tobillos Un poquito No es corto tampoco Porque a ver El vestido corto Pero es un poquito más Más corto que largo Como había entendido No sé Es muy fresquito Me lo compré Estas semanas Lo vi Y me enamoré del vestido Al principio no me convencía del todo Digo los colores Que está y tal Y le pregunté a la chica de la tienda Me dice Pues muy bonito Y digo Mira me lo llevo Me lo pruebo en casa tranquilamente Y si no me gusta Pues lo descanso Y ahora que ya me lo he puesto hoy Me encanta Me encanta Es súper fresquito Y la manga Al codo Me gusta mucho este tipo de De manga para una Con la calor La verdad que es Que idea Ya Ointina Oe oe Ya te pones Tiento Y yo sin gafas de vista Dale like Y toca la campanilla Muy bien Hey A A A A A